Es como las carreras de camellos, ¿eh? De camellos, madre mía Sí, Rubenillo siempre gana, jaja, vámonos, venga Madre mía ¡Vamos, palante! Y lo pongo primero ¡Vamos! Y me voy contra el árbol Porque no hay más espacio que ese Vale, ¿a quién llevo detrás? Vale, un rival fácil El equipo completado participa en una carrera ¡Venga, hasta luego, Zoco, comete la pared! La primera es la que participo No, 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 no puede salir y se va a dejar el coche, tío La han dado a recargar el punto, ¿a que sí? Sí, sí, sí Es que eres un mendrugales Zoco A ver, regalitos por aquí Regalitos por allá Porque en la vida Una doble muerte que me acabo de marcar Madre mía, qué liada Es que justo ha explotado cuando le estaba explotando yo un C4 a Zoquillo, ¿sabes? Y ahí llegó otra vez ¡Hombre, madre mía, Zoco, ¿cómo te las comes? Pimpán, ¿eh? Es tu mariquita, eso, sabes poner minas No, eran C4s ¡Sí, sí! ¡Venga! Era un C4 de los buenos Otro día, compañero, otro día Otro día será un C4 ¡Otro día me ganas, compañero, otro día! ¡Ya sí, eso! Otro día ¡Combra, tío! Espera, hablo A ver ¡Mierda, tío! Si es que le puedo ya se me he pegado la mina yo solo Tío, tío, que se has comprado al señor fellow stripper ¡Ajá! ¿Qué te pasa conmigo? ¡Gaga! ¡Rubinillo reventado! ¡Papá, por favor! Madre mía, chaval Espérate, cara El karma hace de las subidas Zoco, no te preocupes Que pillará Rubinillo pillará Y si no pillan la mina Me encargo yo Vamos, en la meta Esperarlo para que pille Tú no te preocupes Vale Comprendo Ah, ya pillado Pues ya está Ya no lo espero en la mena En la meta En la mena ¿Qué coño es la mena, tío? La mena, tío Para picar oro y carbón Ya sabes No, eso es la mina, tío Te metes en la mina para picar No, no, hijo mío A ver, muestra en un diccionario A ver, sé lo que es una mena Se llama juego de palabras Eso se llama mena Tonto del pie Se llama mena ¿Sabes lo que es una colmena? Madre mía ¿Tú sabes lo que es la mena? Por lo visto, no Pero bueno ¿Sabes lo que es la avena? Sí ¿Y tú sabes lo que es la mena? ¿Tú sabes lo que es Que te calles un rato? Que eres un pesado de narices ¿Tú sabes lo que es la arena? Sí, lo que te comes tú Para desayunar Exactamente Un buen plato de arena con agua Un buen plato de avena con agua Todo esto ¿Cuántas vueltas son? Me aburro mucho Voy a esperarme Porque si no Compre ¿Cuántas vueltas son? Seis Sí, cuarenta Son, para ser exactos Ninguna Porque es Punto a punto Es a vueltas Entonces no dejo minas Es a vueltas Es a vueltas No, pero yo las había dejado ya Y no sé por qué ¿Quién viene aquí? Ah, Rubenillo Sí, bueno A mi paso ¿Sabes? Sí, pues Rubenillo Bueno, está, ¿sabes? Como parado A ver, chicos La imagen no se ha quedado congelada Hay problemas con Con un muro Y con unas minas ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? En verdad han sido C4 Un mariquita ha puesto minas No, han sido C4 Se estaba esperando Claro, claro Venga, hay otro Uy, chaval Cómo he esquivado al gordo Ya lo ves, ¿eh? Toda la esquivación, tú Ya lo ves Míralo La minita que habrá por aquí Evidentemente No era una mina El 11-4 Que te estaba esperando Te estoy diciendo Lo sé Vámonos para allá Vamos, para adelante Zoco, ¿a todo esto? ¿Dónde estás? Zoco está en Granada ¡Eh! ¿Cojones? Voy a pillar el punto por abajo ¡No puedo! ¡Mierda! Me adelanta el Rubenillo, tío Qué putada que no sea verdad No, sí lo es, sí lo es Acabo de recargar el punto Vamos a ver Es verdad Es que eres demasiado lento para mí Vamos, ni bajándome del coche Y recargando el punto Me adelantas, tío Eres como... No sé cómo explicarlo Como un lento Pues eso ¡Uy, casi, eh! Casi, casi Vamos a ver Y el punto que hace encima del edificio Seguro que hay una meta O sea, una rampa Que no se carga Que no se carga ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Venga, hasta luego Lo he cogido Sí, sí, sí Te he visto, te he visto ¿Qué cojones ha pasado ahí? Pues que lo he cogido Y tú, ¿no? ¿Y dónde aparezco? Espera, y dónde... ¡Madre mía! ¿Dónde aparezco, chaval? Aparezco ya si eso aquí en Japón Bueno, ahora cuando venga Zoco ya, ¿sabes? Pues Zoco ya reniega de la carrera Se queda ahí atrás Y dice ¿Para qué? Paso de todo ya Me la pela Sí, sí, o sea Me voy O sea, me voy No, lo más seguro que se le haya caído algo Zoco está tan perdido Zoco y su internet de palo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por favor, de mi internet Su internet de palo, chaval Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya ves Uy, uy, uy Me caigo, tío Tol zocopalo lo llamaban Tol zocalo Tol zocalo Te acabo de decir yo eso, Raboneño, por favor Deja de copiarme los chistes Ya sabes lo que es que no me importe, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Por qué me choco? ¿Por qué? ¿Por qué eres un manquite? Pues estoy aquí contigo, desgracias Sí, sí Solo que yo te saco tres pisos de altura ¿Pero que va por pisos? Hombre A ver, a ver, que no entiendo esto, o sea Pues entiéndelo, compañero ¿Dónde están los pisos? Estoy arriba del todo Espérate, espérate, espérate Se me cae el coche, tío Me cago en la leche Me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Aquí lo que ves la remontada, ¿eh? Pues sí, sí Eh, ¿dónde está el punto? Ah, aquí O sea, yo no sé ni dónde tengo que ir Ah, mira, por aquí Pues chaval A la mierda me voy ¡Oh! Ojo que estoy en la meta ¿Estás en la meta? Estoy en la meta, niño Vamos, vamos, vamos Pillo, ¿qué punto? Me ponen a mí cosas de estas Me acuerdo de una carrera que había de esto Pero eran con motos, tío ¿Me pegaba acá la toña? Toda la toña, tú Vale, vamos Vale Nada, que no, que no puedo No puedo Zoco, ¿qué? Dime Traeme unas uvitas o algo ya que vienes Bueno, ya voy para allá Hostia, tú, eh Que veo la remontada Que estáis aquí al lado, eh Sí, 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 eh Yo también lo veo En verdad no, pero bueno Ahora aquí Venga, tío, venga, tío Pues voy a pitar No, es que me, ¿sabes? Me mantiene con el ánimo elevado El claxon Vale, veo la meta Pero no sé dónde está ¿Esto cómo se pasa, tío? ¿Dónde está el punto, tío? Eh, veo el ascensor bajando Por el edificio ¡Qué guapo! Ya ves, yo también, eh Es como un hombre que baja O una mujer que sube No, no, que sigue, te digo En serio Cuando tú bajas Yo subo Cuando tú subes Eh, ¿por qué me...? O sea, ¿dónde está el punto? O sea, ¿dónde está? Que alguien me lo explique, por favor ¿Y por qué se está yendo al revés? ¡Madre mía, Rony! ¡Hola, que he cogido la meta, tú! Esquina inferior izquierda No, no, yo no veo nada Tengo la pantalla en negro Pero no sé dónde estaba la meta ¿Dónde estaba? Eh, abajo en el suelo ¡Me azoco, tío! ¿Dónde está todavía? Hay otro NF que te comes, compañero